Amigos, ¿cómo están el día de hoy? Me encuentro afuera de un pequeño Sears, esta se llama Plaza Insurgentes, aquí en Ciudad de México. Vamos a estar buscando lo que son algunas figuritas, a ver qué nos encontramos. Estoy últimamente interesado en comprar Playmobil, estoy empezando a coleccionar Playmobil, algunos Lego tal vez y algunos Marvel Legends, vamos a ver qué nos encontramos. Este Sears por lo regular tiene bastantes cosas, así que creo que vamos a encontrar muchísima, pero muchísima mercancía. Les quiero recalcar que estoy en medio de una avenida donde hay mucha gente para allá, hay mucha gente para acá y para allá, y mucha gente se me queda viendo mientras está pasando. Es bastante incómodo, pero así es la vida de youtuber, maldición. Bienvenidos a la Ciudadela, al final del tiempo. Y listo amigos, ya estoy dentro de la plaza, espero que no me digan nada por grabar porque bueno, ya tengo bastante experiencia con que siempre me digan algo en los centros comerciales. Al estar grabando, no sé por qué les molesta mucho el estar grabando, siempre se me ha hecho raro. Bueno, vamos a ver qué sucede. Y vean, ya voy subiendo aquí las escaleras y acá está el área de videojuegos, ahí podemos encontrar algunos accesorios para Play, Xbox, ya se las saben. Vamos a ver qué encontramos porque también tienen algunas cositas coleccionables. Oigan, les soy honesto, no tengo ninguna experiencia en consolas, así que alguien me puede decir qué es esta cosa. No sé qué es, no sé si es una consola o es un accesorio, maldición. Ay, miren, qué chido, tiene hasta su Switch para que puedas jugar aquí mientras tus papás están de compras, qué chido, qué chido. Como que sí piensan también en los niños que se aburren cuando sus papás vienen de compras. Bueno, pues como era de esperarse, como yo no sé nada de videojuegos, no vi nada que llamara mucho mi atención, vamos a la juguetería ya. Miren nada más, la Ciudadela, al final del tiempo amigos. Y algo me gusta de Liverpool y de Sears y de los centros comerciales, es que muchas veces siempre están bien surtidos. Pues tienen demasiado de todo, vamos a ver cosa por cosa. ¿Qué carajo es esto? Esto está bien raro, es un Transformer pero de cazafantasmas. Y ahí viene con sus como fantasmitas de gomita. Está bien bonito, me gusta, se puede convertir en Electo One. Oigan, es una idea muy muy buena, no sabía que existía, Hasbro se la rifó bien chido. Miren nada más, esta pieza también está chulísima. Están muy bonitas estas figuras de Transformers. Ya les dije que yo quiero empezar a comprarlos, pero quiero que mi primera figura sea o un Bumblebee o un Optimus Prime, que son los principales básicamente. Seguimos teniendo las figuras de Shang-Chi. Yo siento que van a sobrar y van a tener que bajar mucho de precio porque pues no fueron muy vendidas. De este lado también tenemos algunas nuevas que salieron de Pixar, de Monsters University sobre todo. Hay piezas muy muy buenas, de hecho esta me gustó mucho, que es el Mike Wazowski con su gorrita cuando es niño, universitario pues. Y acá estos monos como tipo goma, que son de Masters of the Universe, también están bien bien chulos. Ahí tenemos al Skeletor, tenemos a He-Man, muy buenas piezas, me encantan. Otra cosa que no les había comentado es que estas piezas me maravillan. Casi nunca las grabo, pero me gustan mucho empezar a coleccionar también estos. Y ya sé que son muy caros, muy caros en serio. Y quizá al día que acabe una colección de Marvel Legends ya pueda darme el lujo de comprar algunos de estos. Pero vean, me gustan mucho porque son de la escala Legends, sobre todo este es el más grandote de todos. Y está perfecto, es una muy muy buena pieza. Y además pues son de marca original, de BMW. Vean nomás, una pista de carros. A mí me compraban de estas cuando yo era bien chiquito, como de 9 años. Qué bonitas piezas, qué bonitas, qué bonitas. Acaban de salir estas nuevas piezas de Jurassic World. O bueno, al menos no sé si son completamente nuevas, pero es la primera vez que las traen aquí. Porque ya había venido hace poquito y no estaban. Pero tenemos muy buenas piezas de este tamaño. Es una muy buena escala para coleccionar dinosaurios. Yo soy más de la idea de que si llego a coleccionar dinosaurios serían de esta escala. Así grandes, tipo para que se echen una golpiza con unos Marvel Legends, ¿no? Estaría bueno. Un stop motion de Jurassic World de dinosaurios contra Marvel Legends. Sería muy muy chido. Este es mi favorito, siempre el T-Rex. Sí es el T-Rex, el más chido de todos. Aquí tenemos algunos Spin Master de Batman muy chulos del New 52, de los nuevos 52. También tenemos a Superman. Acá tenemos lo que estaba buscando, que son algunos Playmobil. Tenemos este que es como de lanchita y todo eso. Pero bueno, ustedes ya saben que lo que yo estoy buscando son los de Scooby-Doo. Y aquí están. Estas magníficas piezas me tienen cautivado. Scooby-Doo es mi infancia. Y la verdad es que sí estoy planeando comprar toda la colección de Playmobil. Aunque sea, quiero empezar el día de hoy con este pequeñito que es de 149. Así que a lo mejor puede que nos lo llevemos hoy. Vamos a ver qué más encontramos. Este también está chido, que es... Ah, mira nada más. Es el set del... ¿Cómo se llama? El Capitán Kotler, creo se llama. Es que este me tiene emocionado, amigos. Porque hoy en la mañana, justo en HBO Max, me aventé este capítulo de Scooby-Doo contra el Capitán Kotler. Es el segundo episodio que se hizo de Hanna Barbera. Literal, es antigüísimo ese capítulo. Y me acuerdo que también llegó a aparecer en la película de Scooby-Doo 2. No sé si se acuerdan que este fantasma también aparecía en esa película. Este contra un payaso me parece que está en 400 pesitos. Aquí tenemos algunas de las cosas que ustedes querían ver que son los Marvel Legends. Tenemos los Eternos. Que, bueno, realmente yo no quiero coleccionarlos todos. Solamente Icarus es el que más me ha gustado. Y esta figurita grande de Eternals. Croc o Croc, no me acuerdo cómo se llama. Tenemos algunos de Infinity Saga por aquí. Más de Eternals. X-Men. Ahí un Loki perdido. Ah, mira, está a 50% de descuento este amiguito. Qué bonito. A ver, a ver. Acá tenemos algunos de Falcon and the Winter Soldier. Miren nada más. La columna de Thanos que viene con Doctor Doom. Y el poderosísimo Shang-Chi que yo tampoco he podido comprar. Maldición. Espero venir por ti pronto, amiguito. Lo siento. Debí de llevarte hace mucho tiempo. Está en 719. Se me olvidaba eso. Ese es el mayor problema de Sears que da los Legends muy, muy caros. Tenemos también los retro de Cuatro Fantásticos. Están muy padres. Yo también ya quiero empezar a coleccionarlos todos, básicamente. Aquí encontramos también algunos Black Series que ya tenía tiempo que no veía. Ese del videojuego está chido, pero los Black Series han subido de precio últimamente. Los más recientes. Tenemos también aquí el Red Hood y el Nightwing del videojuego de Gotham Knights que están bien, bien bonitas. La neta sí quiero empezar a coleccionarlas también esas. Nada más que no he visto a Robin ni a Batichica. Tenemos aquí algunos Gold Label de McFarlane Toys también. Están bien bonitos. Me encanta esta armadura de Superman. Muy, muy épica, poderosa, mamalona. Y a ver qué tenemos acá. Tenemos algunos Anime Heroes de los Caballeros del Zodiaco, Dragon Ball, One Piece. Y nada más. Nada más. Realmente no hay nada que no hayamos visto antes. Aquí tenemos el Ecto One de Ghostbusters que también está bien hermoso. Y las figuritas de Hasbro. Oigan, estoy súper emocionado. No sabía que existían estos sobres sorpresa de Scooby-Doo. No manches, de Playmobil. No sabía. La verdad, solamente yo compraba de Lego antes. Y nunca me había enterado de que Playmobil ya también sacaba sus sobrecitos de muñecos sorpresa. Y como yo estoy buscando justamente los de Scooby-Doo, yo creo que sí me voy a llevar uno aunque sea. Estoy muy, muy emocionado. De verdad, voy a venir yo creo cada semana aunque sea por uno. Porque sí, me gustan demasiado estos. Listo amigos, ya salimos. Ya tengo mi pequeño sobrecito sorpresa de Scooby-Doo. Ahorita llegando a mi casa lo abrimos. Estoy muy emocionado, no sabía que existían. Y voy a comprarlos todos. Todos. Porque ya quiero que se arme completa mi colección de Scooby-Doo. De hecho, quiero hacer un vlog donde vengamos a comprar varios de los sets de Playmobil. Así que ese vlog va a ser yo creo en un par de semanas. Ahora sí, sin más que decir, vámonos a mi casita a abrir esta bellísima figurita. Bueno, no sé si es bella, necesito verla. Pero ustedes saben de qué hablo, ¿no? Costó 79 pesos. Listo amigos, ya estamos aquí con nuestra pequeña figurita sorpresa de Scooby-Doo en mi casa. Vamos a abrirla de una vez para ver quién es. Y tenemos a... Oh, demonios. No sé quién es todavía, pero parece que es malo. Tenemos el payaso, creo. Parece que es el payasito. Sí, en efecto creo que es el payaso que vimos hace rato en la portada de la otra figura. Vamos a armarlo y de una vez les enseño cómo queda. Listo amigos, ya quedó el payaso. Estuvo más difícil de armarlo de lo que yo esperaba. Pero bueno, ya quedó. Así que bueno, ya tenemos a nuestro villano de Scooby-Doo. Falta comprar los demás. Y viene con su globito de accesorio. Muy, muy bonita pieza. Fue complicado armarlo en serio. Pero bueno, ya está ahí. Ya está hecho. Así que bueno, nos vemos en el siguiente vlog. Donde compraremos algunos Marvel Legends y probablemente figuras de Scooby-Doo. Yo soy Dave de Never Refundu desde mi departamento. Hasta luego. Bye.